María Clara Domínguez Bernaza, directora de la Fundación Zoológica de Cali. ¿Cómo se va a realizar la reapertura del Zoológico de Cali? Buenos días a todos, queremos contarles que mañana, 21 de junio, el zoológico reabre las puertas del parque a partir de las 9 de la mañana, pero será de una manera diferente. No estaremos vendiendo boletas como normalmente lo hacemos a través de nuestras taquillas. Las personas que quieran visitar el parque tienen que adquirir sus boletas a través de nuestra página web www.zoologicodecali.com.co o a través de la plataforma de tu boleta. Tendremos un aforo por hora de 100 personas para un máximo de 800 personas en el día. Los invitamos a que vengan a conectarse con la naturaleza y a disfrutar del Zoológico de Cali. Doctora, ¿los niños pueden ingresar al Zoológico de Cali? Sí, tendremos venta de boleta desde los 6 años hasta los 69 años, como dice la ley. No podrán ingresar niños menores de 6 años. Menores de 6 años no. ¿Qué costo tiene la boleta para el trance, el Zoológico de Cali? La boleta tiene el costo normal, es el costo que normalmente ha tenido desde el primero de enero. Si no estoy mal, es 24 mil pesos adultos y 17 mil pesos niños hasta los 12 años. Bueno, están fuertemente invitados, muchas gracias. Señores, el Zoológico Santiago de Cali.